Ibra al golpeo, tira a Ibra y el gol, marca en Sevilla, marca Ibra engañando a Pedro Figueroa, el Sevilla. Pedro de Sevilla empieza a amenazar en Sevilla, aquí ha tenido una buena oportunidad al delante de Juan José. Bueno, es buena la presión del Betis, pero es buena la presión del Sevilla que consigue robar. Listo técnico, qué bueno de Rubén, la entrega para Carlos de Roa. Centro, atrás, remata, Ibra fuera, córner, da el árbitro córner, porque el golpeo de Ibra metió el pie del Betis, hizo que se fuera un poquito arriba, pero está apretando, está atacando ese venido. Minutos de descanso, al derecho Antonio González, golpea Diego Domínguez buscando a Ibra, Ibra con el cuerpo protege, se quiere marchar, se marcha Ibra. Un recorte, se marcha Ibra, gol del Sevilla, se besa el escudo de los señales, marca Ibra, el primero del partido, la verdad es que aguantarle con el cuerpo es casi un imposible juego. Un recorte, como deja tanto al defensa como al portero fuera de la jugada y acaba rematando con la pierna izquierda, maravilla de gol de Ibra. Pues ya sabemos lo que le estaba diciendo. ¡No, no, no! Se ha generado a partir del desequilibrio que provoca Ibra, de los jugadores que atrae, se abre el espacio. y consiguió sacado muy bien ahora a carlos de roa da un buen pase además para el movimiento de ibra el pase buenísimo de ibra gol y otra vez ibra tiene un gol del sevilla marca ibra después de un pase que es maravilloso de rubén el pase filtrado por dentro excelente de rubén pardo ibra que no perdona adelante de borja se adelanta en sevilla sevilla uno acepta cero ibra que aprovecha para darse las botas desgaste tras marcar ese tanto el delante